Música Bueno que tal, como están? El día de hoy estamos con Mago de Oz Que vienen aquí a echar el rock en México Que tal, bienvenidos Muy bien, pues muchísimas gracias aquí Salto plumas por todos lados No, el nombre viene justo de la novela Más bien de la película, porque a mi me impactó la película Cuando era muy chamaco Y me gustó la metáfora esa de Que hay un camino de bandosas amarillas Por la cual los personajes iban En busca de sus sueños En busca de un corazón, de un hogar, de valentía Y me gustó mucho y me pareció muy lindo Porque realmente la vida es un camino de bandosas Justo Quisimos hacer un videoclip Muy parecido a la posada de los muertos Que es muy alegre, muy divertido Y que mejor que disfrazarnos de los personajes De la película Mago de Oz Imagínate, el teclista es Dorothy Con todos los pelos en las piernas ¿En serio? ¿Tiene un pelo casi de rico? Sí, no, no, que tiene el pelo largo Le pusimos unos bucles y unos coloretes Oiga, ¿y cómo es que llegaron a ser músicos? O sea, ¿por qué no fueron abogados? Eso digo yo, eso digo yo ¿Por qué no fui abogado? Yo principalmente por no madrugar Yo odiaba madrugar Me hice músico por no madrugar Y me está yendo al revés O sea, cada vez que hacemos promociones Cuando más madrugamos en nuestra vida Así que igual me planteo estudiar alguna carrera Porque me muero de sueño Oigan, a este último disco Que es la segunda parte de Gaia Lo hicieron con orquesta, ¿verdad? Sí, hicimos arreglos orquestales Con orquesta sinfónica Cuatro temas Porque queríamos añadir Este es nuestro décimo disco Y es una ópera rock Y queríamos... Queríamos... ¿Qué es la música? No, y que la música clásica Formara parte de este elemento Mago de Dios Siempre hemos sido muy conocidos En todo el mundo Por mezclar diferentes tipos de música La música como celta, ¿no? Sí, sí Las flautas Sí, la música celta La música heavy metal La música blues también Hemos metido cosas Incluso hemos metido una canción de flamenco Además de eso Esta es una trilogía, ¿no, Gaia? Bueno, supongo que ha de contar una historia, ¿no? Sí, sí Bueno, todos nuestros discos son Discos conceptuales, son novelas Gaia cuenta la historia del planeta Tierra De la madre Tierra Sí, la Pachamama Como lo llaman en América Entonces... Bueno, pues Gaia es un ser vivo Es una diosa Entonces también sufre La estamos matando poco a poco de pena Y de basura y de industria ¿Les ha gustado México hasta ahora? Muchísimo Muchísimo Esta es la octava, la novena vez que estamos acá El año pasado estuvimos tocando en el Palacio de Deportes Había 18.000 personas Hemos estado haciendo firmas de discos, de autógrafos Con más de 2.500 personas En Monterrey, en Guadalajara y en León Oigan, y bueno, algo que le quieran decir a los fans para terminar O alguna noticia, alguna sorpresa que nos espere de su parte El concierto del día 5 de la Monumental se va a grabar Para editarlo en formato DVD doble Una parte será un concierto en España y otra parte en México Para que vea todo el mundo como los latinos Pues podemos armar la gorda, como decimos en España Y que nada, muchísimas gracias a ti Muchísimas gracias a ti que nos estás oyendo Que orgullo me da, la verdad Y nada, que queremos muchísimo México Que viva la libertad Que no os olvidéis de ser felices Y que viva México Gracias a todo México Que les vaya muy bien Muchísima suerte y muchas gracias por estar aquí A ti